Esta semana en Tuxpan. Bienvenidos a un semanario más de las actividades realizadas del 22 al 26 de agosto de 2016 que destacaron en nuestro bello puerto. Con motivo de celebrar el próximo 25 de noviembre, el 60 aniversario de la partida del Yate Granma hacia Cuba, el Ayuntamiento de Tuxpan prepara una serie de actividades en las que destacan conferencias y presentaciones de libros alusivos a la cultura, la historia y educación en Cuba, por parte del Consejo Cultural y de la Oficina de Educación de la Embajada de la República de Cuba en México. Eventos que pretenden concluir con la develación del busto a Gino Doné, por parte de la asociación civil Masari Editore. El Ayuntamiento de Tuxpan y el Colegio de Arquitectos de Tuxpan y Norte de Veracruz AC lanzan la convocatoria para el primer cebratón Tuxpan 2016, con el objetivo de juntos promover los derechos del peatón. La convocatoria quedó abierta el pasado 22 de agosto y cierra el próximo 30 de septiembre. ¿Interesados? Obtén mayores informes en www.cebratontuxpan.com o a través del correo electrónico cebratontuxpan.com Autoridades municipales dieron a conocer que esta semana se concretará la instalación de un gimnasio al aire libre en la Comunidad de La Mata, por parte de la empresa Cuauhtémoc Moctezuma. Este sería el tercer gimnasio que estarían donando en la presente administración, demostrando así su corresponsabilidad social y reforzando los programas municipales de promoción al deporte. El Ayuntamiento de Tuxpan, a través de la Dirección de Educación y Cultura, invita a todas las instituciones educativas de los niveles primaria, secundaria, bachillerato y universidades a participar en el magno desfile cívico-militar del 206 aniversario de la Independencia de México. Deben inscribirse antes del 9 de septiembre en las oficinas de Educación y Cultura. Recuerda que puedes contactarnos para más información en nuestro micrositio oficial, www.comunicaciontuxpan.gov.mx Hemos llegado al fin de nuestra emisión. Nos escucharemos la próxima semana en un nuevo resumen de lo acontecido en nuestro bello puerto. Porque todos somos Tuxpan. Estos programas son públicos, ajenos a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en los programas.